Bueno, para este segmento tenemos con nosotros a dos prestigiosos economistas, Tulio Rodríguez, profesor, economista, consultor financiero, director y socio principal de Cores Corp. Muchas gracias, profesor Rodríguez, por regresar. Iván Jiménez, economista, asesor financiero, experto en desarrollo económico. Gracias, licenciado, por estar aquí en la noche de hoy. Bueno, comentábamos antes del segmento que esto, la enmienda 14, invocada por algunos legisladores demócratas y se la hicieron llegar al presidente a través de una carta para decirle en pocas palabras, presidente, usted puede subir el techo de la deuda sin necesidad del Congreso yéndose por al lado o por los lados, invocando la enmienda número 14, que como dice el reportaje, lo escucharon, es posterior a la guerra civil de los Estados Unidos que dice, la validez de la deuda pública de Estados Unidos no debe ponerse en entredicho. O sea que el presidente tiene la facultad por orden ejecutiva de aumentar el techo de la deuda. ¿Esto es otro tema para otra bronca, otro pleito entre los republicanos y los demócratas? Bueno, básicamente es lo que hablaba la otra vez, o sea, son las olas que vienen, pero nos empeñamos en discutir el tema que no es el importante y vamos nuevamente en una discusión pueril a sacarle el cuerpo a las cosas importantes. Hay una cosa que vino en el año 1917 que se llama el Second Liberty Bond Act. Ahí es cuando se establece la ley para el aumento del techo de la deuda, que dice que el Ejecutivo puede contraer deuda, emitir bonos y otro tipo de deudas mientras estén dentro de un límite. Y eso ha venido siendo así desde ese momento. Desde el año 62 la deuda se ha aumentado 60, 70 veces. Reagan lo aumentó 18 veces. Clinton lo aumentó 8 veces. Bush lo aumentó 3 veces. Obama ya va ahora para una tercera vez. El acto administrativo de aumentar la deuda es una cosa que es totalmente secundaria. Tienes que aumentarla. Ciertamente la credibilidad y la viabilidad de los Estados Unidos como nación dentro de la esfera internacional está en el cumplimiento fiel de sus obligaciones. El punto no es ese. El punto es cómo hemos llegado a este punto. Por un lado nosotros vemos que el Ejecutivo tiene la tendencia a echarle la culpa a los otros y decir, no, este no es mi problema, ustedes no quieren que yo pague la deuda. Y por el otro lado vemos al GOP, a la oposición, tratando de decirle, no, tú tienes que reducir los gastos. Aquí está sucediendo algo que ambas partes son inmensamente responsables. ¿Quién es el administrador del erario público? ¿Quién es el administrador de la hacienda? ¿Quién es el administrador de la chequera y del tesoro? El Ejecutivo. Ahora, si yo tengo que venir todos los años y decir, aumentenme más la capacidad de yo gastar, me van a preguntar, bueno, ¿y dónde está su reducción de ingresos? ¿Dónde está su administración? Para eso le estoy dando la responsabilidad. El punto central y por qué esto en este momento es un tema sumamente álgido, es porque la deuda está en 16.3 trillones de dólares, de los cuales el 60% se adquirieron en los últimos cuatro años como producto de los problemas que hubo en el sistema financiero en el año 2007-2008. Pero el producto nacional bruto, el producto interno, lo que en inglés se conoce como el GDP, el Gross Development Product, eso es 15.3 trillones. O sea que ya debemos más que lo que son los ingresos en la generación. Si hubiera crecimiento económico, el tema de la deuda fuera un problema, un tema. El tema de la deuda es un problema independientemente del crecimiento. Pero el crecimiento es la verdadera solución al problema. ¿Qué ocurre? El gasto público nacional tiene muchos colores y tiene muchas facciones y siempre la política es local a mí. Me pregunto, cuando alguien llama a una ambulancia, ¿quiere que llegue en tres minutos? ¿O quiere por reducción de deuda que llegue en 10? ¿O quiere que llegue en 15? O sea, siempre hay una exigencia del gobierno de que tenga una eficacia, pero a la vez todo cuesta. ¿Cuál es el tema? Si hay crecimiento económico, el crecimiento económico borra la deuda porque el ingreso es mayor sin tener que aumentar los impuestos. Esa ha sido la única vez en la historia de los Estados Unidos que ocurrió en los años 90 cuando se eliminó, redujo la deuda. Fue justamente cuando el crecimiento económico fue mayor. ¿Cuál es el número mágico aquí? El número mágico es el siguiente. El país está gastando más que lo que recibe, pero es más que eso. Es que hay una avalancha demográfica. Todos los días 18 mil personas alcanzan la edad de retiro. Son 18 mil personas que hoy son elegibles y mañana y por los próximos 10 años a tener los beneficios. Cuando comenzaron estos seguros sociales, habían 16 personas en nómina por cada persona que recibía. Hoy el número es 6. Son cifras abrumadores. O sea, cuando comenzó el seguro social, el Medicare fue en los años 60, pero el seguro social, habían 16 personas que aportaban por cada uno que recibía. Cuando Franklin estaba en los retiros. Y la edad promedio o esperada de retiro era 3 años antes de recibir. Hay una serie de puntos aquí interesantes para los dos. Dice, las medidas extraordinarias para resolver el techo de la deuda, aunque sea momentáneamente a corto plazo y cuánto tiempo pueden comprar. Dice que el Tesoro tiene cuatro opciones. Una de ellas es dejar temporalmente de reinvertir los ahorros para el retiro de los trabajadores federales en bonos de corto plazo, especialmente emitidos. Pero eso es una medida netamente contable. Esa no es una medida que va en función de la generación de riqueza. Ciertamente, eso lo puedes hacer y vas a limpiar el libro temporalmente, porque eso es una medida contable. Iván está haciendo un comentario que yo quiero subrayarlo. En una oportunidad anterior, alguien decía, y creo que fuimos todos partícipes, que la deuda no es lo importante, lo importante es que crezca la economía. Decir que la deuda no es lo importante en este momento es un acto un poquito alegre. La deuda en este momento, donde nosotros vivimos una contracción general de la economía mundial, es algo muy importante y tenemos que verla con una severidad muy de fondo, porque nuestro modelo económico es lo que tiene que cambiar, no un asiento contable de la manera que se está haciendo allí. Hay otro punto que acaba de mencionar Iván. La población está envejeciendo aceleradamente y vamos a necesitar cantidades importantes de asistencia para esa población que envejece. Tenemos todo el grupo de los baby boomers después de la segunda guerra, que fueron los que dieron el crecimiento, todos esos están saliendo de la economía. Todo eso forma parte de la ecuación deuda-ingreso. Y eso es de lo que tenemos que hablar, eso es de lo que tenemos que discutir. No si te voy a probar el techo de la deuda o no para que pierdas las elecciones. No, eso es una discusión absolutamente pueril. No si me voy a valer de la enmienda 14 para forzarte. No, eso es una discusión totalmente pueril. Lo importante es cómo hago crecer la economía, cómo la atiendo, cómo vuelvo a ser el país de prestigio que era y genero confianza. Y hay algo más. Cuando estamos hablando de esta deuda, la deuda tiene un costo, hay que servirla, hay que pagar esa deuda. En este momento estamos en el punto de intereses más bajos en los últimos 50 años. Si por cada punto que aumenta la deuda, es el equivalente, cada vez que aumenta la deuda, eso es 1%. Para darle servicio a esa deuda, por los próximos 10 años, es el equivalente a 10%. Vamos a ponerlo en contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de que si sube el interés solo 1%, en los próximos 10 años vamos a pagar más intereses que lo que hoy se paga en defensa y en educación. Esas son cifras abrumadoras. Estamos hablando de lo siguiente. El país tiene que proteger algo que es lo que mantiene el país, y es el dólar. Y tomemos esto en contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba solo en el mundo, prácticamente, para fines económicos. Por eso disfrutó de un proceso, de un salto económico, y luego la gran batalla fue contra el comunismo. Ya eso pasó. Pero ¿qué ocurre? Hoy las economías emergentes están solidificando sus deudas. Si se devalúa el dólar, lo que nosotros conocemos como la estructura financiera norteamericana está en peligro. Para mí el problema de la deuda no es ni siquiera la deuda. Es que puede canibalizar el valor del dólar, que es la fuente básica de la economía norteamericana. Sin embargo, quiero citarles a ustedes, el Bipartisan Policy Center estima que el Congreso tendrá que elevar el techo tan pronto como citamos, como el 15 de febrero, pero no más tarde del 1 de marzo. Porque esto va a crear, entre otras cosas, según el Bipartisan Policy Center, en un análisis de flujo de caja del tesoro, un caos. Bueno, ciertamente, el año pasado presenciamos esa discusión inútil e inmediatamente vino Fitch, vino Moody's, que son las agencias evaluadoras de riesgo, y descalificaron, bajaron el nivel de la deuda de los Estados Unidos. Si eso vuelve a pasar una segunda vez, y vuelvo a acotar el punto de Iván, ¿qué va a pasar con los intereses? Nos van a comenzar a costar más el financiamiento y no vamos a poder seguir emitiendo dólares de la manera que hacemos. El dólar rápidamente pudiera convertirse ya no más en la moneda de reserva y perdemos la fortaleza y la integridad de los Estados Unidos. Y ese es el espectáculo que en estos momentos estamos presenciando en Washington. Entre tanto, American Express va a despedir, hablando del tema del desempleo y del problema de la crisis, American Express, uno de los símbolos del capitalismo, del sistema bancario de los Estados Unidos y de financiamiento. 5 mil, más de 5 mil empleados en los Estados Unidos en este 2013, se hablaba inicialmente de unos 14 mil a nivel mundial. ¿Qué consecuencias puede traer eso a esa imagen y a los términos reales del desempleo? Bueno, yo siempre he pensado que el capitalismo trata, el capital trata de ser eficiente y buscar las maneras de ser más productivo como tal. American Express tiene un nicho de mercado que vamos a llamarlo BA, donde tiene un producto marca que se tiene que pagar todos los meses. Siempre American Express en los establecimientos es el más caro, el que cobra los fees de asociación más caro. Entonces hay algunos que dicen, no lo acepto. Sin embargo, es prestigioso estar con American Express. American Express está sufriendo lo que pasó en el último trimestre de que las ventas al detalle no fueron tan fuertes como se esperaba. American Express tiene, no pérdidas, pero tiene utilidades que son el 46% menores que en el mismo trimestre del año anterior. American Express está diciendo que va a despedir esta cantidad de empleados que representa el 8.5% de todo el plantel de los 62 mil empleados de American Express, pero que va a recontratar la mitad de esos en posiciones nuevas, de nuevas tecnologías, de digitalización, porque necesitamos nuevas plataformas de servicio y a eso se está adaptando. Yo creo que American Express está tomando una postura bastante dinámica y bastante agresiva en función de ser más liviana y más eficiente y efectiva para servir al mercado. Creo que la marca está directamente alineada al producto interno bruto. Un analista hoy estaba analizando la compañía que tiene 20 años estudiándola. Yo trabajé en American Express. Tienen una cultura de proteger la marca y proteger al cliente. En el caso inmediato y cómo se aplica a la nación es que es una forma de dar un palpar a cómo está el sector de consumo de la economía. Y lo que nos muestra es que sí, que ellos están enfocándose en el consumidor y el producto interno bruto. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a los dos todas esas explicaciones tan importantes para todos nosotros. Y me quedo con las olas, con el tsunami dibujado por el profesor Tulio Rodríguez. Y me lo llevo para aprendérmelo durante el fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Gracias. Gracias. Y cuando regrese.